hola culebreros esperando que todos estén muy bien el día de hoy traemos un vídeo muy diferente para ustedes porque este vídeo más que tratar de hacerlo reír es para agradecerles por tanto apoyo porque este proyecto está creciendo todos los días están llegando muchos seguidores nos están hablando de todos lados o sea estamos muy contentos por el crecimiento que están teniendo los culebreros y sí claro mío claro oiga sí claro claro y gracias gracias a nuestros seguidores que me miras a mí que me miras gracias a mis seguidores gracias estamos muy agradecidos con toda nuestra gente y dale como quitar el chisme marrano pues si quieres ver dale échamelo a mí encima se le cayó a mí se me salió mi tenencia me sale la chisme piedra y no respondo pues me salió para no seas cochino descarado respetada mi amigo cochino para ver el camarano ahora retomando el tema a toda la gente que nos está apoyando de verdad que dios les pague y les bendiga yo estoy hasta queriendo llegar al punto como de ahora sí en serio renunciar al trabajo y pero usted cree que está quitando mucho tiempo está quitando mucho tiempo sí 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 como así tú te quitamos con la información estamos a tener el ganas de no hacer nada estamos agradeciéndole a la gente listos entonces le estamos agradeciendo a la gente hasta hasta a esos que nos dejan nada más mala vibra comentarios feos que dicen muchas y son los que más nos ven los que más critican les pido de gran favor que entonces que no nos siga que no nos dijo otra vez pero es que tomé mucha gracia cochino no seas cochino si vas a seguir chimpiando pero si es para yo y me más bueno el hecho cochino 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 no seas cochino estamos haciendo un vídeo de agradecimiento y ya vamos ya la embarraste y no y es que vuelvo y se lo digo si no les gusta no nos sigan que nosotros no estamos obligando a que nos sigan y a los que nos brindan a los que nos brindan diariamente todo ese apoyo muchas gracias no ahora sí háblele bonito a los que nos dan el apoyo pa ahora a los que nos apoyan dios los bendiga vea porque no me gusta aquí en este ya activa el vídeo no